¿Qué tal amigos? Esto es Efecto Mariposa, su programa aquí en Cadena Sur, y pues como cada noche presentamos un tema distinto, un tema de interés, pensamos nosotros de interés general, y en algunos casos en particular, porque sucedió esta semana, estos días, apenas este fin de semana, algo importante para buena parte del electorado en este país, y por eso invitamos a Gabi Luna, a Gabriela Luna, que es activista ciudadana. Hola Gabi, ¿cómo estás? Hola Rafa, muy buenas noches. Pues gracias Gabi por acompañarnos esta noche aquí en Efecto Mariposa. El tema es elecciones con transformación o de traición. Por lo que sucedió en este fin de semana, pláticanos primero en qué consiste esa elección, y a quién se eligió, y para qué, cuál es la función de las personas que se eligieron. Ah, quiero, quiero comentar que es, estamos hablando del partido Morena. Dinos, pláticanos. Mira, este fin de semana, en los trescientos distritos federales de toda nuestra República Mexicana, se hizo un cambio de dirección en relación a los consejeros distritales, que también son estatales, y también se convierten en nacionales, del partido Morena. En esta elección pudimos elegir por cada distrito federal cinco mujeres y cinco hombres de un universo, según la convocatoria de cuatrocientos de ellos, doscientas mujeres, doscientos hombres, pero que en nuestro distrito no fue así, fueron cuatrocientos veintitrés registrados, y de esos cuatrocientos veintitrés se eligieron a diez consejeros, como te decía, diez hombres, cinco, cinco hombres y cinco mujeres. ¿Cuál es la responsabilidad de estos consejeros? Pues bueno, ellos son los representantes o coordinadores de cada distrito, y su trabajo es justamente ese, organizar, hacer el trabajo político de base, de formación de cuadros, ser ese enlace entre el comité nacional, estatal, y el distrito, y coadyuvar a los comités municipales a que hagan el trabajo partidista. Ok, entonces, son como los ungidos por los militantes de Morena, para ser, para ser sus representantes ante el, pues primero el estatal, y luego el nacional. Así es, y más que los ungidos, debieran ser aquellas personas que tienen el trabajo suficiente dentro del distrito, y dentro de las bases, para ser reconocidos, y apoyados, originalmente, o como lo marcan los estatutos de Morena, esta elección debe de darse en una asamblea, donde se da a conocer el perfil de cada aspirante a ser consejero, y de manera libre, secreta, y personal, cada uno emitimos un voto, tanto por una mujer, y por un hombre, después de haber escuchado estos perfiles, algo que tomando como pretexto el COVID o la pandemia, en esta ocasión no se da, sino se hace como una votación electoral cualquiera, donde salen las listas de los 423 aspirantes, y la gente va y vota libremente, con la única condición de que en ese momento se afilie o se reafilie, y los estatutos ya marcaban que para que se dieran estas asambleas, el padrón debía cerrarse 30 días antes, es decir, que para que participaras, debías tener al menos 30 días de ser afiliado, en este caso, pues es algo que tampoco se cumple, y abre la puerta para que personas de otros partidos, que incluso hoy puedes encontrar todavía como militantes de otros partidos, sean aspirantes, o sean ya consejeros de Morena, y sean afiliados a Morena, debido a que tuvieron que hacerlo para ejercer un voto. Oye, a ver, esa, barajéamela más despacio, ¿cómo es posible que gente de otros, que está, que son simpatizantes de otros partidos, son los que entran y son elegidos? Fíjate que eso, eso es lo más preocupante de esta elección, la convocatoria tenía un par de candados, puesto que era en línea, y el padrón ya no era algo confiable, personas fundadoras como yo, ni siquiera estamos en el padrón, tuvimos que haber demostrado nuestra militancia y nuestra condición de protagonista del cambio verdadero, que es como se llama el militante de Morena, y pues bueno, la idea era que para poder ser aspirante o postulante a consejero, debías de cumplir dos cosas, la primera, tu militancia dentro de Morena, y la segunda, tener una trayectoria demostrable, con fotografías, con videos, con acreditaciones, de lucha social y política a favor de la Cuarta Transformación, algo que no se cumplió, porque hay un consejero ya electo, que es Jorge Orihuela, hijo de Amado Orihuela, que podemos encontrar el día de hoy en el padrón del PRI, por lo que no puede tener la calidad de protagonista del cambio verdadero, entonces quiere decir que la misma convocatoria que emitió el Consejo Nacional de Morena, no fue respetada, y se abrió a que este tipo de personajes, o como Bernardo Pastrana, un reconocido panista, pudieran no nada más aspirar, sino hoy ser consejeros de Morena, cuando todo mundo reconocemos una trayectoria panista, y que el pan es un partido hasta el día de hoy, opuesto al proyecto de Nación y a esta Cuarta Transformación, entonces son cosas incongruentes, que lastiman la vida partidista, y lastiman a los militantes. Oye, pues, entonces esto, voy a decirlo así, la aceptación, la popularidad del presidente López Obrador, sigue siendo explotada por otros, por otras personas. ¿O cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo, creo que ven a Morena como un botín político, como una franquicia ganadora, y de hecho abandonan sus partidos porque no tienen la calidad moral de seguir sosteniéndolos, y quieren ser candidatos para apoderarse del erario público, no para beneficiar a la gente, sino para seguir lucrando. Y para eso es que vienen y asaltan a Morena, y se valen, por supuesto, de algunos líderes que están en la cúpula nacional, que les tienden la mano, y que también parecieran estar de acuerdo en dinamitar la esperanza desde dentro del partido, permitiendo que perfiles que no tienen nada que ver con esta Cuarta Transformación, que ni siquiera cumplen con los tres preceptos básicos de no mentir, no robar y no traicionar, hoy estén en las dirigencias de Morena. Es inaudito, es increíble, y por supuesto que es inaceptable. ¿Tú por qué crees que los, como dijiste tú, que los reciben, que les abren las puertas? La dirigencia nacional, ¿por qué? ¿Por qué aceptan? Mira, yo creo que de pronto hay componendas que no entendemos y ajenas a los valores de Morena, que sí se hacen y se siguen haciendo, porque los políticos que hoy están dirigiendo vienen de otros partidos y están acostumbrados a otro tipo de hacer política y la siguen perpetuando en Morena. Aquí lo importante es que ya no cuenten con nuestro silencio, que ya no sigamos siendo cómplices del asalto de Morena y de la traición de sus dirigencias y levantemos la voz y hagamos algo para no permitir el descarrelamiento de esta Cuarta Transformación desde el interior de Morena. Yo le comentaba a mi amigo Alberto Mora que es algo muy desalentador desde el punto de vista que la verdadera militancia después sea representada por gente que no es militante. O sea, la verdadera izquierda o la gente que fundó el partido, la gente que ha estado pues ahora sí que haciendo la talacha desde el principio, ahora sea representada, más bien tenga ciertos valores, tenga ciertos ideales y que sea representada por personas totalmente ajenas a eso, a lo que profesan los militantes verdaderos, ¿no? Se me hace como una incongruencia total, pero pues, ay, deja mucho que desear. Esto que nos estás platicando pues es alarmante porque creo que hay, pienso yo que hay una idea de ese proyecto de nación y muchas de las veces la gente que se incrusta, la gente que se mete, como los ejemplos que has dado, y obviamente está en todo el país, esos son los ejemplos que vemos aquí en Morelos, pero pues se dan, se dan en todas partes y desafortunadamente, este, voy a decirlo así, la dirigencia estatal y nacional pues tiene el cinismo de aceptar, de aceptar que están de acuerdo en que esas personas entren, no militen, entren a tomar cargos dentro de la estructura de Morena. ¿O tú cómo lo ves, Gaby? No, yo coincido totalmente contigo porque al final vamos a tener representantes que no nos representan y eso quiere decir que son personas que no van a tener ningún compromiso con la militancia ni con la base ni de hacer un trabajo político porque ni siquiera en sus partidos de origen lo hicieron, menos lo van a hacer en Morena. Ellos vienen por el erario público, vienen por las candidaturas y vienen con esa necesidad de que México regrese antes del 2018 y si es posible más atrás, donde la corrupción era normal y donde la corrupción eran todos o éramos todos, ¿no? Porque se han encargado de decir pues que todos son iguales y la verdad es que no somos iguales. Aquí es bien importante resaltar que la militancia de Morena o que la ciudadanía que se afilió a Morena el mismo día que votó no apoya ese tipo de perfiles. Se les olvida que ese tipo de liderazgo son los que llevaron al despeñadero, a nuestro país, a la pobreza, a más del 56% de la población y que por una prebenda, por un intercambio, han vendido su voto. Encontramos personas mayores, personas en silla de ruedas, familias con bebés de brazos, durmiendo o tratando de dormir en las sillas que les pusieron para llegar a gandallar un lugar a partir de las 7 de la noche cuando la elección era hasta las 9 de la mañana del siguiente día y cuando tú ibas y les preguntabas pues qué hacían ahí, la mayoría no sabía, no sabía que iban a ir a una elección, solamente sabían que les habían recogido su credencial de elector y que les iban a dar un dinero. Inclusive se empezó a hablar de 250 pesos a un mes antes de la elección, 350, 400, 500 y en esa noche hubo quien nos dijo que les tenían prometidos mil pesos y si hay familias que llevaron o alcanzaron a llevar cinco, seis integrantes, pues bueno, desgraciadamente trafican con la necesidad, trafican con el hambre, trafican con el dolor y esa noche y esa madrugada llovió y la gente estaba ahí y eso quiere decir que a estos pseudo líderes que no se les puede llamar pseudo líderes, son personas gangsteriles que no les importa la gente, simplemente la utilizan y a veces somos tan ciegos como ciudadanos que no nos damos cuenta que somos parte de esa situación que nos oprime y que no van a combatir la pobreza porque necesitan a los pobres para perpetuarse en el poder y por ahí dicen que el que paga para llegar llega para robar y parece que a pesar de tantos años no nos termina de quedar claro que somos nosotros los que elegimos a nuestros propios verdugos. Gaby, Gaby y Luna estamos hablando con ella acerca del tema de elecciones con transformación o de traición. Regresamos aquí a Efecto Mariposa con este tema aquí en Cadena Azul. Regresamos. Cadena Azul Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90.000 seguidores todos los días con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza a todos los noticiarios y programas originales de Cadena Azul Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube busca nuestra dirección Cadena Azul Noticias a la hora de nuestros programas o a cualquier hora y listo no te quedes fuera información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Azul Multimedios además visita nuestras diferentes plataformas digitales Cadena Azul Multimedios Bueno, estamos aquí en Efecto Mariposa con este tema con Gabriela Luna quien es activista ciudadana y estamos hablando sobre Morena sobre la elección la elección ocurrida en este fin de semana y el tema es elecciones con transformación o de traición hablaste hablaste yo pienso que hablas como o sea con el corazón con la esperanza con el sentido común y hablando de que somos ciudadanos pero yo pienso que hace falta para mucha gente hace falta eso el corazón el sentimiento y sobre todo ser ciudadanos fíjate que hablábamos hablamos en otros programas hemos hablado de que hace falta ser ciudadano tú crees que nuestra población ha entendido ese término de ser ciudadano porque mucha gente pues vive en los pueblitos vive en las colonias vive en la en la cabecera municipal en las ciudades ¿no? pero como que mucha gente no ha entendido todavía pienso yo qué es ser ciudadano ¿no? porque si tú te fijas en la en la escuela y en todas partes nos enseñan cuáles son tus derechos y todos todo el mundo nos dicen en la escuela hasta en la iglesia en la calle donde sean los padres de familia nos dicen ¿no? no son tus derechos pero no nos enseñan a muchos no nos enseñan cuáles son las obligaciones y muchas veces las obligaciones son las que nos hacen ciudadanos entonces planteas el asunto de que de que la gente recibe ese dinero el dinero que les dan que les prometen y no saben el daño que se hacen a sí mismos ¿no? como sociedad ¿no? pero pero desafortunadamente lo necesitan pero no saben ni por qué ni por qué se los están dando ni nada ¿no? o sea a final de cuentas para dejarte hablar lo que te quiero también decir es que a mí ya no me gusta el lema este de que recibe lo que te den y vota por fulano o ejerce tu libre voto ¿por qué? porque si tú te fijas al recibir lo que sea ya es un acto de corrupción ya te estás la gente mucha gente se siente comprometida realmente y entonces ahí se da el traste con cualquier concepto de ciudadanía platícalos ¿qué fue lo que pasó en esta elección? ¿qué fue lo que pasó? me contaba un amigo que que ni siquiera tu voto apareció ¿qué fue lo que pasó? pues yo creo pues yo creo que pasaron todas las prácticas nefastas que hemos señalado sobre todo del PRI y en su momento del PRD todas con las siglas de Morena vimos un acarreo masivo como te decía desde la tarde del día sábado 30 para amanecer el domingo 31 un sinfín de rutas con la desvergüenza todavía de ponerles un letrero que decía Fabiola del Sol tenemos mucha evidencia de Fabiola del Sol rutas camiones taxis la gente no llegó por su propio pie los estatutos de Morena creo que son la parte más olvidada de estos neomorenistas porque ni siquiera los han leído en Morena está totalmente prohibido y equivale a retirarles el registro a aquellas personas que coaccionen o compren el voto el voto es personal libre y secreto no puede haber fórmulas ni voto corporativo y cuando tú acarreas a la gente y la traes en una ruta y la metes a formarse y les quitas su credencial de elector pues ya ahí estás violentando muchos estatutos de Morena dignos de que te quiten el registro y de que no puedas ser consejero y es a lo que nosotros vamos a apelar vimos mucha gente gente mayor yo alcancé a tomar una foto que varios medios la replicaron de una persona muy grande un hombre incluso traía muletas estaba sentadito en una banca del parque traía su papel donde era el registro de afiliación y junto con él un pequeño papelito con los nombres de las dos personas por las que tenía que votar y el señor estaba esperando que le dieran su credencial de elector para irse a la fila y poder votar y yo le pregunté al señor que le van a dar y dice pues nada más me dieron el papelito le digo y le prometieron algo y el señor me dijo no sé si me vayan a dar algo lo que quiero es que no me quiten y el señor se refería al apoyo de adultos mayores a mucha gente la amenazaron y le dijeron que podía perder sus apoyos y si bien eso es cierto porque si llegan candidatos sí abanderados por Morena pero que no compartan esta idea de beneficio social pueden quitar todos los apoyos y estoy de acuerdo pero eso no va no va a suceder por las consejerías de Morena eso no va a suceder porque alguien deje de ser consejero vimos presidentes municipales diputados senadores metidos en esta dinámica de querer ser consejeros cuando el comité ejecutivo estatal no puede estar integrado por ningún servidor público y por si fuera poco habíamos escuchado hace unos pocos días al mismo presidente de la república decir que el estado sacara las manos de las elecciones y entonces cuando desoímos a nuestro guía moral dejamos de ser obradoristas y nos convertimos en oportunistas y eso es lo que vimos un oportunismo que sobrepasa la definición y tenemos que hablar de gandallismo por querer asaltar el partido comprando conciencias pagando rutas pagando el voto pagando comida secuestrando credenciales de elector apartando lugares era obvio que la parte organizativa de morena la cedieron al gobierno municipal de Jocotla y que este gobierno municipal de Jocotla permitió que los coordinadores al menos algunos que reconocimos que eran de Amado Orihuela dieran el paso o el acceso solamente a su gente porque así lo decían y cuando llegaban personas de la tercera edad que no eran reconocidos por ellos los mandaban a hacer fila cuando la fila estaba hasta el mercado era inhumano nosotros incluso ahí protestamos cuando vimos ese ese movimiento y que aparte protección civil que era la encarga de Jocotla era la encargada de dar el paso decía que pues ellos eran los coordinadores siquiera los que estaban ayudando de cuando acá se hacen asambleas partidistas con funcionarios públicos nos llama la atención y no lo reconocemos y no lo aprobamos y esa es la razón por la que ni un voto me aparece es decir ni siquiera mi esposo ni siquiera mis hijos ni siquiera mi equipo más cercano votó por mí no tengo ni siquiera un voto y eso ya nos habla de que estas personas que estuvieron inmersas en la organización y en las mesas pudieron manipular la elección completamente y se pierde la certeza de que todos los votos que se ejercieron ese día hayan contado es decir hay muchas personas en esta lista que tienen un voto 20 votos 16 votos 15 votos gabriela luna no tiene ni un solo voto y eso creo que es algo que debe de poner un poco de alerta no porque sean mis votos sino porque habla de la legitimidad de una elección de estado porque hay que decirlo con todas sus letras esta no fue una elección de la militancia fue una elección de estado de poder y de dinero para hacerse de un partido que les permita quedarse con el erario público y con la prerrogativa más grande que ha habido para un partido político y que en este caso va a ser de Morena oye Gaby este mucho se dice desde un principio ¿verdad? desde que fue integrado Morena que que hay mucha gente del PRI dentro de Morena algunos dicen que hay infiltrados pero ahora ya no están infiltrados están ya sabemos quiénes son ¿no? entonces y sobre todo también se dice que las prácticas son del PRI y todo esto entonces tristemente esa es la realidad ¿estás planteando que esa es la realidad entonces de Morena? esa es la realidad que tenemos si no hacemos nada ¿y qué se puede hacer? hay que impugnar hay que impugnar esta elección completa hay que impugnar a los personajes que sabemos que no merecían tener un registro y ya no podemos quedarnos callados muchísimo tiempo hemos estado como que aguantando lo que pasa y como la mayoría de nosotros y hablo del grupo al que nosotros pertenecemos y la gran militancia pertenece somos de las personas que no vivimos del erario público y no aspiramos como condición a nuestro activismo a tener una candidatura y muchas veces esta condición de ser militantes libres nos ha hecho que cuando pasan estas cosas con las que no estamos de acuerdo nos retiramos porque no tenemos como que o no teníamos presente que aún no teniendo ninguna aspiración de vivir del erario debemos de seguir luchando porque la lucha no continúa la lucha es continua muchos de nosotros en 2018 después de años y años de lucha pensamos que íbamos a descansar y que íbamos a dejar ya el activismo y podíamos dedicarnos otra cosa y oh sorpresa vinieron los embates y siguen y siguen y nos hemos tenido que volver a organizar y volver a enfrascar en todo en todo este activismo político que tiene que dar como resultado de ser necesario una resistencia dentro del partido que nosotros fundamos para que todos esto esas prácticas nefastas que en nuestros estatutos vienen muy claramente marcadas como prácticas que hay que erradicar no permeen y no se conviertan en una manera de actuar dentro de morena no lo no lo podemos permitir y ahí sí tenemos que también hacer un llamado a todos los militantes porque de pronto pareciera que pues es que ellos que luchen y nosotros somos un puñado de militantes que estamos comprometidos sí pero que las decisiones que nosotros tomamos representan a miles de personas que junto con nosotros lucharon y ayudaron a fundar este partido pero que también necesitamos a esos cientos y esos miles de personas para cambiar el destino de lo que está pasando en Morena Morena va a tener un nuevo PRI o Morena va a ganar las elecciones pero con quién va a ganar las elecciones a mí sí me preocupa me preocupa ver que Ulises Bravo tiene la mayoría de las consejerías en Morelos a mí sí me preocupa que él sea nuestro candidato a gobernador porque entonces nos deja desarmados y vamos a tomar un ejemplo muy palpable que es Monterrey que es Nuevo León Nuevo León que tiene sí un gobernador de TikTok de redes sociales con un partido que es el Nuevo Pan que es Movimiento Ciudadano donde ellos gobiernan para los empresarios y son tan capaces de dejar al pueblo sin agua pero seguir beneficiando a los empresarios porque ellos alegan que Morena no pudo tener una candidatura de una persona honesta y que por esto ellos votaron por Movimiento Ciudadano y no queremos que Morelos después de sufrir a un Cuauhtémoc blanco tengamos que tomar una decisión radical de no votar por Morena y buscar una opción de un partido que tampoco va a velar por los intereses de los morelenses y eso es tristísimo y hay que evitarlo y hay que organizarnos para que no pase porque Morelos es un estado pobre que nosotros no sabemos lo que es tener ofertas de empleo empleos bien pagados no lo sabemos hay mucho desempleo y los pocos empleos que hay son sumamente mal pagados y eso depende de las decisiones que nosotros vamos asumiendo o de las que vamos dejando pasar lo que tú decías de que no sabemos ser ciudadanos creemos que las decisiones son en nuestra casa y afuera no nos importa y es al contrario tenemos que preocuparnos de cómo está afuera para que en nuestra casa todo esté bien así que me dejas todo pensativo Gabriela porque la verdad es que es es algo lamentable lo que lo que lo que sucedió y bueno ojalá y se pueda construir reconstruir esto rearmar esto porque si es importante yo creo para para beneficio del país pero en fin con qué en un resumen con qué cerrarías tu participación Gabriela Luna pues el resumen es que Morena no son unas siglas ni un color ni un partido Morena somos la militancia llena de esperanza y llena de idealismo que podemos cambiar el destino para empezar de nuestro municipio de nuestro distrito de nuestro estado y que podemos cambiar el destino de nuestro país que no permitamos que estos personajes nefastos nos haga retroceder a como vivíamos en dos mil dieciocho que nos acordemos de todo el daño que le han hecho a nuestro país y que tomemos aire y luchemos por construir un partido donde verdaderamente la gente honesta la gente limpia pueda representarnos dignamente donde se hagan esos acuerdos con las bases y con el pueblo para que no se disocien nuestros representantes pensando que ya pagaron una candidatura creo que es el momento dicen que el momento de cambio es al borde del precipicio y hay que darnos cuenta de que si dejamos que esto ocurra estaremos muy pronto en el precipicio y no queremos hacer eso queremos un mejor estado y queremos que participen todos todos y todas y que nos ayuden a hacer esta estructura que cambie el destino de Morena y por tanto el destino de México Morena llegó a cambiar las cosas en lo político en lo social y si nosotros permitimos que los mismos se apoderen de Morena no vamos a tener opción y nosotros queremos tener una opción y nosotros somos esta opción Muy bien pues ahí están las palabras de Gabriela Luna Gabi Luna ¿verdad? como de manera muy muy amigable la conocemos con este tema de elecciones con transformación o elecciones de traición Gabi Gabi Luna pues te agradezco mucho tu participación esta noche en Efecto Mariposa No, gracias por la invitación un saludo para todos los que nos ven y mi agradecimiento total Pues gracias otra vez pues y esto fue Efecto Mariposa agradecemos a la gente que nos sintonizó a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube esto fue Efecto Mariposa con su servidor Rafael Anaya un programa para hacer conciencia ciudadana muchas gracias un saludo y un saludo Gracias por ver el video.